Ya se mostito y ahora salen la nota Palmas arriba, palmas arriba, el que no se palma la liga, la liga Dale, que estamos en el baile, las dos manos en el aire, que la piba nos baile Dale, con la mano en el aire, vamos todos para el baile, que nos vamos a bailar El DJ ya ha preparado, la cumbia va sonando, esta gira me voy a pegar Y los pibes dicen dale para la piba, que bajen dicen dale, dale, dale para acá Yo te digo dale, 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 yo te digo dale, dale, dale Dale, que estamos en el baile, las dos manos en el aire, que la piba nos baile Dale, con la mano en el aire, vamos todos para el baile, que nos vamos a bailar Dale, que estamos en el baile, las dos manos en el aire, que la piba nos baile Dale, con la mano en el aire, que nos vamos a bailar El DJ ya ha preparado, la cumbia va sonando, esta gira me voy a pegar Y los pibes dicen dale para la piba, que bajen dicen dale, dale, dale para acá Yo te digo dale, 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 yo te digo dale, 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 dale Dale, que estamos en el baile, las dos manos en el aire, que la piba nos baile Dale, con la mano en el aire, vamos todos para el baile, que nos vamos a bailar Dale, con la mano en el aire, vamos todos para el baile, que nos vamos a bailar Dale, con la mano en el aire, vamos todos para el baile, que nos va a bailar Dale, con la mano en el aire, vamos todos para el baile, que nos va a bailar